El gobernador Carlos Manuel Merino descartó que la próxima temporada de verano se incrementa el costo de la energía eléctrica, por el contrario, explicó que lo que aumenta es el consumo. Si entendemos, no es que vaya a subir la tarifa, si eso lo entendemos perfectamente y que lo que aumenta es el consumo. Por lo tanto, mi recibo me llega mucho más alto que lo habitual o a lo que estamos acostumbrados debido a estas tremendas olas de calor. El gobernador explicó que el costo no puede aumentar porque la tarifa eléctrica en Tabasco sigue siendo la misma. Además, disminuirá un poco más el costo que se mantiene por el subsidio de verano y el que paga es el gobierno del Estado, el cual va al día. Con todo y mi subsidio, con todo y mi subsidio, porque si viene en mi recibo de luz, es carísimo, me llegó carísimo de lo que normalmente tengo un récord en Comisión Federal que no me va a dejar mentir. Gracias. 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 Gracias.